Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy HordiP, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el mapa de tesoro de carretes comprometidos, que de carretes no tiene nada, porque está aquí en Pueblo Tomate. Es la verdad, yo creo que si no me equivoco lo que hacen es hacer una pista en un lugar del mapa, en este caso Carretes Comprometidos, y te dan un mapa y te sale la localización. Pues esta vez está en Pueblo Tomate, arriba del túnel. Es un poco raro, creo que es acá atrás, bueno ya veremos, está por acá, vale, está aquí. Es una localización bastante difícil, difícil no, disculpen, fácil, ya que el mapa, creo que estaréis viendo en pantalla, pues te lo confirma, no estoy seguro si es en esta zona, creo que es en esta zona, en la pequeña, justamente arriba. Arriba, 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 a ver que te lo confirme. Ahí está. ¡Hola! Si la gente es muy sencillo, un nivel de pase de batalla, easy peasy. Como ya estamos en la temporada 5, pues mira, ahora volveré a empezar a subir estos tipos de videos. Y nada, esperar que la nueva temporada nos sorprenda y demos a conocer la nueva esquina oculta, que hay otra legendaria, la verdad, vamos a esperar. Así que nada, Lucho, espero que os haya gustado, si ha sido un like lo agradecería. Y nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!